Si me dolió tu partida Pero ahora que voy a hacerle no me iba a pasar yo la vida Solo entre cuatro paredes agarré muy bien la onda Que estaba perdiendo el tiempo y decidí yo aliviarme Y empezar a vivir el momento Y ahora que tú no estás de la paz Yo he enfiestado, en fiestas, tomando, bebiendo Cozando con viejas, cogiendo confianza si ellas me la dan Y ahora que tú no estás me divierto contento Me la paso como encuentro Así me la vivo empinándome el vino También me la agarra la confianza Que yo no estoy Mira nomás que ojeras Que me cargo el día de hoy Me exprimieron de a de veras Como si fuera un limón Y así suena Reyes De la frontera ¿A poco hay otro? ¿Va a querer? ¡Chiquitiqui! Después de todos los días El pan de cada mañana Me puse muy bien Yo las pilas Para que no se acabara Agarré muy bien la onda Que estaba perdiendo el tiempo Y decidí yo aliviarme Y empezar a vivir el momento Y ahora que tú no estás Me la paso enfiestado En fiestas Tomando, bebiendo Cozando con viejas, cogiendo confianza Si ellas me la dan Y ahora que tú no estás Me divierto contento Me la paso como encuentro Así me la vivo empinándome el vino También me la agarra la confianza Que yo no estoy Mira no más que ojeras Que me cargo el día de hoy Me exprimieron de a de veras Como si fuera un limón ¡Ve, be, 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 be... Gracias por ver el video.